¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En varias ocasiones a lo largo de la pandemia de COVID-19, incluyendo la última vez que hablamos del asunto, discutimos el caso de los aerosoles, es decir, de estas pequeñas partículas líquidas de saliva, muchas de ellas microscópicas cargadas con virus, que sirven de vectores para la enfermedad, es decir, de medios de transporte entre una persona y otra. Es un problema complejo el que plantean los aerosoles porque un leve estornudo puede producir miles de partículas, muchos miles de partículas, muchas de ellas invisibles a simple vista. Estas partículas inicialmente se mueven a una velocidad bastante importante y después son arrastradas rápidamente por la corriente de aire, las corrientes de aire que existen en una habitación. Esto hace que se dispersen muy rápidamente estas partículas y eso hace muy difícil atraparlas o neutralizarlas de alguna manera. Es por esto que muchos expertos en distintos temas, incluyendo temas relacionados con la química, la física, etcétera, están buscando alternativas para enfrentar el problema de los aerosoles. ¿Cómo neutralizar o cuando menos reducir la posibilidad de que estos aerosoles emitidos por personas enfermas, aunque sean asintomáticas, lleguen a una persona susceptible? Y bueno, pues se han desarrollado varias técnicas para esto. Por ejemplo, la forma en la que circula el aire en el interior de una habitación, que es un tema que hemos tratado en varias ocasiones, eso puede hacer mucho para evitar que estas partículas lleguen a las vías respiratorias de otras personas. Pero esto no siempre es suficiente. Sería ideal contar con un sistema en donde usted toma aire de la habitación y lo hace pasar a través de un dispositivo simple, barato de construir y barato de operar, que pueda destruir al virus. Esto no solamente tendría uso para controlar la pandemia, sino que serviría como una herramienta general para mejorar la salud colectiva. Si usted encuentra algún dispositivo pequeño, barato, que permita limpiar continuamente el aire de un recinto cerrado, de cualquier cosa orgánica potencialmente peligrosa, seguiría siendo invaluable en toda clase de sistemas de transporte colectivo que pueden ir desde un taxi hasta un jet comercial, en aulas de colegios desde el jardín de niños hasta aulas en centros de investigación avanzados a las que solamente les permiten la entrada a personas con dos o tres doctorados, que se yo, salas de cine, etcétera, etcétera. Estos dispositivos se pueden construir con la tecnología actual, pero son costosos y además tienen algunos problemitas. Por ejemplo, usted puede destruir a este virus y a muchos contaminantes biológicos. Hay muchas bacterias, por ejemplo, que se pueden contagiar por el aire, como la bacteria de la tuberculosis. Usted puede destruir a muchos de estos agentes infecciosos y muchas cosas malas que hay en el aire y que son de naturaleza orgánica con la ayuda de luz ultravioleta. El problema de la luz ultravioleta es que al generarla es algo costoso en energía. Ya se hacen LEDs relativamente baratos que emiten luz ultravioleta intensa, pero su costo energético es relativamente elevado. Es necesario construir desde cero los aparatos que permiten desinfectar aire con luz ultravioleta. Hay que modificar de manera muy importante los sistemas de aire acondicionado en algunas ocasiones. Eso tiene desde luego un costo enorme, etcétera. Sería ideal contar con alguna tecnología que conocemos desde hace mucho tiempo, que ya tenemos muy dominada y que nos permite construir cosas nuevas con facilidad y que pudiera generar este efecto, este efecto de desinfección. Existen muchas formas de luz y no todas son visibles en los ojos humanos. Existe, por ejemplo, si usted le va dando energía a una partícula de luz visible, va cambiando su color. Pasa de rojo a amarillo, bueno, anaranjado, amarillo, luego se va volviendo poco a poco verde, tarde o temprano se vuelve azul y luego se vuelve violeta. Si le da más energía, usted deja de ver esa partícula de luz. Se convierte en una partícula de luz ultravioleta. Así como existen muchos colores de luz visible, hay muchos, metafóricamente hablando, colores de luz ultravioleta, y si la energía que le da a usted a estas partículas de luz rebasa un cierto límite, estas partículas empiezan a penetrar casi cualquier objeto que tengan enfrente. Se vuelven partículas de rayos X y también hay muchos colores diferentes de rayos X. Si usted da demasiada energía a una partícula de rayos X, cambia también sus características. Esas partículas de ultraalta energía empiezan a generar otro tipo de efectos en los materiales que tocan. Se vuelven rayos gamma. Por otro lado, si a usted le resta energía a una partícula de luz roja, también la deja de ver. Se convierte en otro tipo de luz, la luz infrarroja, y también hay muchos colores diferentes de luz infrarroja. De nuevo, esto es una metáfora, porque el término color lo aplicamos nada más a la luz visible, pero bueno, es el mismo efecto. Si le sigue restando energía a la luz infrarroja, cambia sus características. Empieza a penetrar materiales que la luz infrarroja no penetra, como puede ser el concreto. Y empieza usted a manejar lo que se llaman microondas. Genéricamente hay varias categorías de microondas. Y si le sigue restando energía, se convierte en ondas de radio. Y hay muchos tipos diferentes de ondas de radio. Usted cuando sintoniza una estación de radio u otra, lo que está haciendo es cambiar la sensibilidad que tiene su aparato de radio a los, metafóricamente hablando otra vez, colores de ondas de radio. Una X estación de radio está transmitiendo en un cierto color de radio. Las ondas de radio, bueno, las ondas de luz ultravioleta, son especialmente buenas para destruir cualquier cosa orgánica. Pero pues cuesta mucha energía producirlas y tienen ciertas limitaciones. Tenemos mucho tiempo generando luz visible, luz infrarroja, microondas y ondas de radio con toda clase de dispositivos. Los focos que emiten luz visible pues lo tenemos desde Edison, que tiene más de un siglo. Y la luz infrarroja la descubrió Guillermo Herschel, el descubridor de Urano. Ya tiene ratito que hizo el descubrimiento del señor Herschel. Y la generamos en grandes cantidades, a veces de manera hasta inconsciente. Cuando prendemos una fogata, esa sensación de calor que experimenta usted, incluso con los ojos cerrados, es producida por la luz infrarroja que está pegando contra su cara. Entonces sabemos cómo producir luz infrarroja. El calor generado por la luz infrarroja, inducido por la luz infrarroja, las cosas iluminadas con luz infrarroja se calientan, podría servir para destruir virus y bacterias. El problema es que habría que generar una cantidad muy grande de luz infrarroja en una cavidad por la que está pasando el aire de una habitación para poder desinfectarla. Ese aire saldría caliente. Si usted está recirculando ese aire al cabo de un rato, pues acabaría usted esterilizando por completo el ambiente. No solamente mataría a las bacterias, sino también a las personas que está usted tratando de proteger. Tendría que incluir un sistema de enfriamiento de ese aire que ha usted desinfectado para que sea aceptable para las personas que se encuentran en la habitación. Y esto aumentaría el costo de manera espectacular. Con las microondas la cosa es diferente. Cuando un objeto rico en materia orgánica, como un virus o una bacteria, recibe un cierto color peculiar de luz en forma de microondas, las moléculas de esa sustancia orgánica, de esa cosa orgánica, comienzan a moverse cada vez con más fuerza. Esa cosa se calienta hasta que revienta. Es lo que pasa con las palomitas de maíz cuando las mete usted en un horno de microondas. Los hornos de microondas emiten un cierto color peculiar de luz de microondas que sólo produce efecto de calentamiento en materia orgánica. Cualquier otra cosa, como el aire que está adentro del horno de microondas o las paredes metálicas, no se calientan. Lo único que se calienta es la materia orgánica. Eso es lo que hace tan interesante a los hornos de microondas. Se calienta rápidamente la comida, se calienta desde adentro la comida porque es la materia orgánica que nos vamos a comer la que se calienta. Y cuando saca usted lo que se va a comer, el horno está frío. ¿Por qué no crear un horno de microondas modificado que destruya la materia orgánica que flota en el aire de una habitación? Las microondas tienen este efecto y se conoce desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el radar es un dispositivo que utiliza ondas de radio muy intensas y hay distintas formas de radar. Todos los radares lo que hacen es emitir un pulso muy intenso de radio o de microondas, según el tipo de radar que se trate. Y lo que hace este dispositivo es contar el tiempo que tarda en llegar un eco de esa señal que envió y medir la dirección desde la cual vino. Usted con eso puede estimar la posición en tres dimensiones del objeto que rebotó esa señal que usted envió. Y eso le permite localizar aviones en el aire a gran distancia o le permite que un avión aterrice en la niebla. Usted puede localizar con un radar de microondas a un avión que viene descendiendo en medio de la niebla. Este tipo de radares, los radares de microondas, tienen una historia muy interesante en la que participó uno de los autores de ciencia ficción más importantes de la historia, Arthur C. Clarke. Tiene una novela que se llama Glide Path en inglés, que es ruta de aterrizaje, sería una traducción tosca de lo que significa Glide Path. Glide Path, cuando un avión entra en la etapa final de aproximación a la pista, entra en una ruta en la que va planeando suavemente, va descendiendo suavemente hacia el punto de la pista en el que debe tocar suelo. Normalmente, la decisión le queda al piloto qué ruta de planeo va a utilizar para tocar la pista en el lugar apropiado. Pero en medio de la niebla eso es imposible. En la Segunda Guerra Mundial, los ingleses estaban perdiendo a veces más bombarderos como consecuencia de accidentes durante el aterrizaje en la noche y en un ambiente lleno de niebla que por la acción de los alemanes. Acuérdese que en la Segunda Guerra Mundial hubo una campaña continua de bombardeo contra Alemania. Durante el día eran los norteamericanos los que bombardeaban y durante la noche los ingleses. Y los ingleses perdían aviones en accidentes aéreos de manera frecuente como consecuencia de la niebla persistente que hay en muchas regiones de Inglaterra. Y bueno, los aviones generalmente llegaban a sus bases todavía durante la noche y en ocasiones además con el avión en mal estado como consecuencia de la acción del enemigo. Entonces Arthur C. Clarke participó en el desarrollo como aprendiz, era muy joven en aquella época, pero participó en el desarrollo de los primeros radares milimétricos. Primeros radares de microondas que permitían localizar con exquisita precisión la posición de un avión en el aire y eso permitía guiar al avión a un aterrizaje seguro. Entre otras cosas, las personas que se llegaban a plantar enfrente de la antena de radar y que tenían un chocolate en la bolsa, veían como el chocolate se les derretía. De entonces para acá sabemos que las microondas del color apropiado pueden calentar ciertas formas de materia orgánica. Los hornos de microondas aparecieron poco después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de este descubrimiento. Fue en la Segunda Guerra Mundial que se inventó el radar y por cierto fue la invención del radar lo que salvó a Inglaterra del asalto alemán en la batalla de Inglaterra. Es uno de los momentos más dramáticos de ese conflicto que ha sido el más grande de toda la historia de la humanidad y esperamos que siga siendo así. Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Si usted pudiera utilizar sistemas de microondas para purificar el aire, sería baratísimo modificar a los sistemas de aire acondicionado existentes en la actualidad para que incorporen dentro de la caja del aire acondicionado un dispositivo que emita microondas. Si hubiera forma segura y clara de utilizar las microondas para desinfectar aire, saldría baratísimo modificar el aire acondicionado de una escuela, un jardín de niños, una universidad o lo que usted quiera, sería baratísimo modificar el sistema de aire acondicionado de un camión o los sistemas de aire acondicionado que encuentre usted en el metro de todos los países del mundo. Usted podría modificar los sistemas de aire acondicionado de una sala de conciertos. Con esta tecnología se podría hacer mucho por crear las condiciones que permitan abrir toda clase de negocios y de ambientes al público, incluso antes de que logremos controlar por completo la pandemia. Algo que urge hacer para reactivar la economía. Hacerlo con luz ultravioleta saldría carísimo, pero con microondas no, porque sabemos fabricar emisores de microondas precisos de gran calidad a muy bajo costo. Tenemos décadas fabricando hornos de microondas, la tecnología nos la conocemos bien y existen muchas fábricas que ya tienen la línea de montaje hecha para fabricar emisores de microondas que se llaman magnetrones. Y el nombre completo con todo y apellido es magnetrón de cavidad oscilante o resonante. Cavidad resonante sería más apropiado. Otro día platicamos de que es un magnetrón. El asunto es que un grupo de investigadores en Washington acaba de publicar un trabajo muy interesante que fue realizado por investigadores civiles y también por investigadores del Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Entre otras cosas, las aeronaves de todo tipo que utiliza el Ejército de los Estados Unidos tienen sistemas de aire acondicionado y necesitan mantener limpio el aire de todos sus aparatos. Entonces, saben mucho de los problemas que hay con los sistemas de aire acondicionado. Pues acaban de crear un gabinete de pruebas en el que están ensayando qué tipo, qué color de luz de microondas es el que funciona mejor para eliminar virus del aire. Están utilizando como modelo a un coronavirus que se parece mucho al coronavirus humano pero que solamente ataca a vacas y les produce una enfermedad muy ligerita. Entonces, se pueden hacer experimentos de laboratorio sin tener que crear un sistema de contención ultra seguro que es asquerosamente caro y que tardaría mucho tiempo en ser construido. En un lugar con seguridad mínima pueden tomar a este virus que es fácil de detectar contaminan el aire con aerosol artificial cargado con esos virus y hacen circular el aire por el aparato de aire acondicionado que tiene un magnetrón que puede emitir señales de microondas de varios colores diferentes. A cada color de microondas o de luz visible o de lo que usted quiera equivale a una frecuencia. Usted seguramente ha oído que hay que sintonizar la frecuencia de tal o cual estación de radio. Cuando cambie usted de una estación de radio a otra lo que hace es cambiar el color de ondas de radio que está usted recibiendo lo que vamos a decir hace rato. Bueno, este aparato es capaz de emitir microondas que van desde los 2.8 gigahertz hasta los 7.5 gigahertz. Usted puede variarle el color de microondas entre el rango de frecuencias que emite este aparato es es fácil fabricar emisores de microondas ultra baratos que emitan una señal que va entre los 2.8 y los 7.5 gigahertz. Si usted detecta que un cierto color de microondas es especialmente bueno para destruir toda clase de virus y bacterias lo anota y se lo manda a los fabricantes. Entonces los fabricantes dicen oye los fabricantes de aire acondicionado dicen vamos a hacer un pedido por 100.000 magnetrones de cavidad resonante que tengan tal tamaño que tengan tal energía y tal frecuencia y vamos a modificar un poco nuestras líneas de producción para que los nuevos aparatos de aire acondicionado incluyan una pequeña cajita a la salida en donde el aire es bañado por estas microondas esas microondas no van a calentar el aire el aire va a salir fresco y va a salir prácticamente libre no solamente de SARS-CoV-2 sino de cualquier virus y cualquier bacteria y con un poquito y echándole un poquito de números podemos crear pequeños paquetitos o como se dice ahora kit pequeños kits de mantenimiento para los aparatos que ya hemos vendido entonces a ver este modelo que es un sistema es un aparato de aire acondicionado compacto que ve en la parte superior de un autobús de pasajeros bueno pues a todos los que nos lo compraron le podemos ofrecer un kit fácil de instalar fácil de cambiar si se descompone etcétera muy barato que permite darle la posibilidad de volverse un sistema esterilizante de aire este sistema de aire acondicionado además de refrescar el aire ahora va a matar virus y bacterias a muy bajo costo y lo empezamos a vender todos los fabricantes de aire acondicionado podrían en principio hacer eso y rápidamente así que en un intervalo de tiempo breve sin tener que cambiar los aparatos de aire acondicionado de todos los restaurantes boutiques taquerías escuelas etcétera se podrían adaptar estos dispositivos a la gran mayoría de los sistemas de aire acondicionado y de pronto esos lugares podrían empezar a abrir de manera controlada porque es mucho más fácil garantizar la limpieza de su aire y cuando se acabe la pandemia pues de tonto le quita a usted estos dispositivos porque van a ayudar a mejorar la salud general de la población porque van a reducirse los contagios de enfermedades infecciosas por el aire recuerde que cada año en un año normalito puede morir hasta más de medio millón de personas por gripe simple que es una enfermedad que se transmite principalmente por el aire así que este descubrimiento no solamente va a servir para empezar a abrir los negocios en la actualidad sino para reducir los contagios estacionales de gripe y de muchas otras enfermedades y eso va a mejorar la salud general de la población eso va a reducir la presión sobre los sistemas de salud y eso va a permitir que el dinero que antes se gastaba en problemas prevenibles evitables como los contagios de gripe a gran escala ahora se dedique a otras cosas buenas noticias ¿no? el uso creativo de una tecnología que tenemos con nosotros desde mediados del siglo pasado a muy bajo costo puede ayudarnos a resolver uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad ¿cómo demonios abrir de nuevo la economía a la mitad de la pandemia? la ciencia generalmente tiene siempre buenas noticias ahora la ciencia pone el conocimiento en manos de la sociedad falta que la sociedad lo utilice los científicos no son las personas que fabrican aparatos de aire acondicionado en este caso particular pues es obvio que las empresas de aire acondicionado están muy interesadas en este tipo de trabajos y seguramente le van a dar curso rápidamente a esta tecnología pero hay muchas otras tecnologías que pueden hacer mucho por mejorar nuestra vida de mil maneras diferentes por ejemplo reduciendo el impacto ambiental de nuestras actividades por ejemplo reduciendo la frecuencia de casos de cáncer por ejemplo reduciendo el desgaste de las cosas que tenemos desde la pintura de nuestros hogares hasta que se yo el motor de nuestro refrigerador y muchas veces esa tecnología tarda en llegar a nuestras manos porque existe un cierto grado de desconexión entre las personas que hacen estos trabajos y las personas que podrían aprovecharlos es uno de los diez mil motivos por los cuales es necesario hablar de ciencia a gran escala la divulgación de las ciencias es ciertamente una actividad crucial para conectar el trabajo que hacen los científicos con la gran sociedad ahí tiene usted con una tecnología vieja podríamos empezar a abrir la economía del mundo desde luego de manera pausada pero activa de nuevo buenas noticias ¿verdad? gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias